¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda cordialmente la Miss Alcimia. Les felicito a toda la familia Reino Cielina por su 52 aniversario. No sin antes enviarles un saludo muy especial a los fundadores de nuestro querido Colegio Reino de los Cielos, Dr. Oswaldo Jiménez y la Licenciada Consuelo Escalante, así como también a todos los directivos de las distintas sedes, a nuestros colegas, a nuestros padres de familia, a nuestros queridos alumnos Reino Cielos del Corazón, porque más que un buen colegio, somos una gran familia. Les invito a cada uno de ustedes a que participen en cada una de las actividades que les tenemos programadas y tenemos con mucho cariño para ustedes. Bueno, les pido de ustedes con un abrazo y un beso. ¡Chao! Somos la familia Rojas Escalante, representación del primer grado Aula Cipina. Queremos desearle un feliz aniversario al Colegio Reino de los Cielos, ustedes a la unidad. Que tengan mucho éxito y que cumplan muchos años más. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Suscríbete al canal! 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 aplaudiendo, vamos a cantar